¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, mírate los dos vídeos anteriores publicados Hace dos horas y hace cuatro horas Bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo Vídeos publicados antes que este Entrate en mi canal, ¿vale? Le dais a Only Indies, vídeos, y ahí los tenéis ¿Vale? Vídeo de House, capítulo final Para cerrar la serie, ¿vale? Se acaba la serie con este capítulo Final secreto, el de las ranas ¿Vale? El del boss rana Complicado, echadle un vistazo, está bastante guapo ¿Vale? Es el final de la serie, así que Por todo lo alto, miradlo, dadle un like Y esas cositas, y luego un episodio más de Death State ¡Locura de episodio! ¡Brutal! ¿Vale? Nos hemos hecho Loop run Final verdadero y dificultad Painful, con Maluma Así que echadle un vistazo Porque está increíble, ya hemos desbloqueado un par de cosas Hemos hecho también unos cuantos logros Y creo que os va a gustar, ¿vale? Os va a gustar muchísimo Es muy buen capítulo, así que echadle Un vistacito, dejadle un like, comentario Dadles cariño, dadles amor, apoyadlos Y ahora vamos a jugar al Isaac ¿Vale? ¿Qué haremos hoy? Pues vamos a poner un nuevo personaje Que es... ¡Uiii! De Pokémon ¿Sabéis cuál es este Pokémon, no? ¡Eeve o Eevee! No sé cómo le pronunciáis vosotros Que es el perrito este O Chihuahua, lo que sea esta puta mierda Que tenía un montón de evoluciones Dependiendo de la roca ¿Sabéis quién es Eevee, no? O Eevee, como sea Vamos a probarlo, ¿vale? Es un mod que acaba de salir hace un par de días Estaba creo que en Afterbirth No me acuerdo Y lo han actualizado para Repentance Con 500 y más... ¿Cómo? 500 y pico sinergias O algo así Transformación O sea, que es una... Esto está guapo, ¿vale? Vamos a probarlo ¡Míralo! Ahí va, que tiene colita y todo Espérate, que quiero ver un escenario más bonito Ay, el Burning Basement es que me toca los cojones, tío Vale, como es todo rojo ¡Míralo! ¡Míralo! Con su colita y todo ¡Mira cómo se le mueve el rabito! ¡Se le mueve el rabito! ¡Qué bonito! Vale, atacas con unas estrellitas ¿Vale? Cargas 5 estrellas y las lanzas Una especie de Tiny Planet, ¿no? Por lo que veo No sé si van hacia el enemigo Lockdown, perfecto Empezamos bien Ay, parece que van directas al enemigo, ¿eh? No hay que apuntar Puede ser La voz La voz, tú Tiene una voz personalizada ¡Qué pasada! Vale, lo único que apuntar es complicado, ¿eh? ¿Me puede llevar el hacha de Notch? A ver cómo es Con este personaje ¡Uy! Me estoy dejando pegar porque quiero escuchar la voz, ¿sabes? ¡Qué lindo! ¿Esto qué coño es? Es el D3 Ah, no, el de corazón ¡Es verdad! Esto relolea tus objetos Y tus objetos Tus corazones Y te da vida O te la puede quitar, ¿eh? Incluso Pequena probabilidad de darte un corazón eterno Dorado O corazones podridos ¡Mira la cara! Con el... Con el POC ¡Ole! Un carazoncito de alma ¡Vámonos! Me ha quitado los corazones rojos, ¿no? Da igual Vale, el de corazón está bastante OP Es un dado de calidad 4 Cuidado, ¿eh? Ah, bueno Tenemos 3 de Tier Delay 2,80 de daño Tenemos bastante rango ¡Coño! No puedo moverme Vale Lo que... El daño es un poquito lamentable, ¿eh? Todo hay que decirlo Quizá más adelante mejora En cuanto tienes un poco de sinergias y demás Pero por ahora el daño es un poquito lamentable Lo bueno es que tiene... Lágrimas espectrales, ¿eh? Atravisan obstáculos Déjame Que me matas Y tiene Spoon Bender Tiene Spoon Bender y lágrimas espectrales de base, ¿eh? No está mal eso ¿Te quieres morir? ¡Oh! Let's go Mr. Dolly Muchas gracias, bebé No está nada mal, ¿eh? Más rango, más Tier Delay Claro, intuyo que cuanto más Tier Delay Más rápido cargas las... Las estrellas, ¿no? Quiero ver las transformaciones Lo que no sé cómo ocurren las transformaciones Me imagino con objetos o simplemente serán trajes, ¿no? O sea, trajes, entre comillas, con objetos que vas cogiendo No me toquéis, por favor No me jodáis el de cuatro De cuatro no De corazón, lo que sea Me suena la polla Vámonos Podríamos robar a... No, no me voy a robar nada Puedes atacar de uno en uno también, ¿eh? Bueno Puedes atacar de uno en uno Pero bueno, yo creo que lo mejor es cargar cinco y... Ráfaga Hostia, ahí sale bastante feo Ese se lo podían haber currado un poquito Ese se lo podían haber currado un poquito Porque es bastante feo Necesito daño, loco A ver ¡Ole! Bueno, he perdido vida No puedo, ¿eh? Uf, le falta mucho daño al personaje Le falta mucho daño Y como tampoco es tan consistente el ataque Si te rodean te puedes ir un poquito a la mierda, ¿eh? Vale Vámonos Vale, hay que luchar desde las paredes En plan de Lost ¡Uh, gracias, bebé! ¡Mis muertos pisoteados! Vale La gente hace unos mods, tío Impresionante Pero la verdad que el EVE este O EVI No sé cómo se pronuncia realmente Encaja muy bien, ¿no? En... Encaja muy bien, Isaac Porque como se transforma en cosas Al coger objetos y tal Encaja bien Lo único que me estoy poniendo nervioso Y necesito algo de daño Por favor Me imagino que las... Las estrellas aumentarán su tamaño, ¿no? A medida que ganes daño Podemos probar, ¿vale? Ponernos objetos con la consola Y ver cómo... Cómo va la wea Si lo pongo en la consola ¿Se puede pausar juegos? Sí Venga, EVI Tú puedes, ¿eh? Tú puedes Confío en ti Haz daño a esas cosas El ataque me gusta mucho Ah, tiene build right Tiene build right ¿Vale? De hecho, voy a verlo ahora mismo El build right Quiero verlo ahora mismo Spawn 100 puntos... No, 5.100 era, ¿no? 5.100 punto... No, espérate ¿Cómo era build right? C, C... Vale Ok Genial Sabes escribir, bobo Build right Con if Te da ataque de cola En el espacio de los consumibles Extend if Stay of the spins in a circle No invading enemies En proyectiles Vale, que puedes empujar proyectiles, ¿no? Los enemigos que sean golpeados Reciben debilidad Que es un efecto de 5 segundos Similar al efecto de la fuerza invertida A verlo ¡Oh! Como la espada Como la Spirit Sword A ver Tiene debilidad O sea, que recibe más daño ¡Tío! ¡No puedo huir! Está muy complicado, ¿eh? ¡Aléjate de mí! ¡Qué mal lo acabo de pasar, eh! Vale Eh... Vamos a entrar Ojo de Belial ¿Cómo funciona el ojo de Belial, tío? ¿Con Eevee? ¿Cómo funciona el ojo de Belial? Lo tengo en la frente ¿Cómo funciona el ojo de Belial? Probaremos, ¿eh? Tiene su bidra y todo, ¿eh? ¡Te ha currado! No me vale nada esto Vale Las estrellas que tocan enemigos O cosas destruibles Se convierten en lágrimas rojas, ¿no? En el ojo de Belial, vamos Entiendo Ups Me gusta el Tail Sweep Pero creo que yo le pondría el Tail... El Tail Whip Se lo pondría de base, ¿eh? Yo le pondría el Tail Whip de base Mmm... Flat Stone ¿Cómo funciona Flat Stone? ¿Con Eevee? ¿Rebotarán las estrellas? ¡Oh! ¡Qué guapo! Eh, pues nada mal, ¿eh? Por Dios, lo que me cuesta romper esto Vale Nada mal Un corazón rojo Eh, no puedo coger el podrido Si cojo el podrido estoy done, ¿eh? Dios, estoy al límite, ¿no? ¿Qué había en la tienda, por cierto? ¿Había algún corazón de alma? Porque me lo compro, ¿eh? Estoy muy jodido Nice Estoy bastante jodido ¡Pam! 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 ¡Ay, piraricita! ¡Vámonos! Está guapo, ¿eh? Está guapardo Luego probamos cosas como Brimstone Technology Quiero probar también Ludovico Quiero probar cosas así, ¿vale? Ese tipo de sinergias A ver cómo funcionan ¡Ole! Calculado, ¿eh? Bueno, llavesitas no está mal Un poquito de daño También estaría bien Un poquito, un poquito de daño Bueno Esto no está mal Me hace inmune las explosiones Lo cual está guay ¡Ahí va! ¡La careta! ¡Ya no se lo pone en la cabeza! ¡Es una careta! Bueno, con Eevee, supongo ¡Qué guapo! ¡Eh, qué currado! ¡Algo está malo! ¡Algo está malo! ¡Vay, no puedo llevarme nada! ¿Descuentos de Steam? No estaría mal, ¿no? Mmm Pocho Mmm Pocho ¡Tum, tum, tum! ¡Pam! ¡Dam! El ojo de Belial es muy buen objeto, ¿eh? Es tremendísimo objeto, tío ¡Ole ahí! Esa vida Bueno Creo que lo mejor es romperlo así ¿Sabes? ¿Sabes? Guapardo, guapardo Está balanceado, ¿eh? Está balanceado el Eevee Mucho más de lo que están Otros personajes, ¿eh? Mucho más de lo que están Sodom y Gomorra Es una mierda Sodom y Gomorra Mejor de decirlo Porque Sodom y Gomorra Tienen un diseño guapísimo O sea, como diseño Diría que es de los más espectaculares Y más currados que he visto En un mod Pero... El gameplay es terrible Eh, puedo ir para siempre Cuidado Cuidado Oye, el de corazón este Me está cabreando, ¿eh? A ver, no es malo Vamos a probar lo que queda de piso ¡Mira el tier delay! ¡Guau! Aquí ya entré, ¿verdad? Sí, lo descubrimos antes ¡Eh, Magimurrum! El Liberty Cup este ¡Ole! Rocas marcadas no hay, ¿no? ¡Qué grande soy! ¡Ah! Un Magimurrum me haría muy feliz Un Magimurrum Aquí ¿Magimurrum? Bueno ¿No le he dado? ¡Ay! ¿Cuánto dura la debilidad? Parece que no mucho, ¿no? ¡Ah! Vale ¿Es esto? ¡Puema críptico! ¡Uh! Esto no está nada mal, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Shade es una mierda Curse of Saturn es una mierda En fin Bastante pocho todo, ¿eh? Vámonos Bastante pocho todo ¡Yui! Me ha salido el pacto con 33% Eso es rarísimo Pedid un deseo Vale, que nos ponemos de daño Eh... Gif Eh... ¿Qué me puedo poner, gente? Maimurruna Eh... Pap, 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 pap Algo de daño Algo sencillo Stai, por ejemplo No, pero Stai no da daño Monstring Esto sí nos da daño Vale Ay, perdón Luego en el siguiente episodio Nos ponemos alguna sinergia ¿Vale? Coño, el Excited Cuidado Luego me pongo Brimstone Y luego Technology Para que combinen A ver qué pasa O doble Brimstone Doble Brimstone, ¿eh? Eso puede estar OP Qué lindo Pero dame algo bueno Bueno, pasamos así Clan, clan, clan A ti no te puedo dar nada Aquí no voy a gastar esto Ole Libra Merecería la pena Libra, gente He ganado daño He perdido un poquito Tío Delay Hmm Ha merecido la pena, ¿eh? Ha merecido la pena Y ahora sí Vamos a romper aquí Thank you Eh, qué chiquito soy, ¿no? Lo bueno es que las estrellas Tienen Spunbender Eso mola Porque como tengas que apuntar, tío Como tuvieses que apuntar No veas Qué duro Perfecto Joder, cuántas estatuas De las Tokidoki Eh, la cabeza de Keeper Ace of Clubs Buena, Ivy Bueno Toma Eh, pero No le he aplicado el debufo, ¿no? O sí Está rotísimo lo de la cola, ¿eh? Yo creo que lo de la cola está bastante roto, ¿eh? Tengo la impresión A ver, roto no Pero está bien Está muy bien ¿Cómo he conseguido tanto dinero? Un momento Buenas tardes No le puedo dar así seguido, ¿no? El mapa Hace tiempo que no me salía el mapa, ¿eh? Vale Vamos a minmaxear un poquito Con este caballero Me gusta Muchas gracias Eh, qué bonitas las estrellas Qué bonitas Vale, ¿qué nos ponemos en el siguiente piso? Nos podemos poner un Polifemus Por la cara Un Technology Un Brimstone Es que lo más llamativo siempre es eso Godhead Imagino que tendrá el aura, ¿no? Lo más lógico es que Godhead Las estrellitas tengan aura Está todo lindo, ¿eh? Va, voy a ponerme Brimstone Ahí va ¡Oh! Vale Porque Ah, que encima tienen Spoonbender ya de por sí Por el propio personaje, ¿no? Ah, pues GG Ya está Pues GG Y encima la transformación está guapo, ¿eh? Con los cuernos Qué lindo Bueno, acuéntate a dormir A ver, ¿qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué? ¡Uh! Madre de Dios ¡Qué destrucción! ¿Cómo funcionará con Ludovico? ¡Oh! Espérate Doble Brimstone ¡Eh! No le peques a Ivy Soy mil con Libra Me acaba de dar 0,07 0,05 Eh, hola Health down Bueno Eh, me está quitando vida El puto objeto ese Star of Cloth Está muy bien The Stars Eh, bueno Tampoco igual Tan, tin, tan, tú No veo No veo, ¿eh? Dios santo Creo que lo que más roto está el personaje Es que tengas Spoon Bender Es que tengas Spoon Bender Que por otro lado lo entiendo ¿Sabes? Atentos, ¿eh? Ah, pues tampoco le he hecho tanto daño Bueno, tengo 4 de daño A ver Tengo una mierda de daño ¿Sabes? ¡Oh! Let's go Cambio en Conception Está muy bien Vale ¿Qué nos ponemos ahora? Eh, quiero probar Cómo es Ludovico, tío ¿Cómo es Ludovico con este personaje? Ah, no hay sinergia, ¿no? No ¿Y Tecnology ahora? Tecnology Qué chulo, ¿no? Lo que no me da daño ni nada Ansus Vaya puta bestia Pero, desgraciadamente El personaje, gente No tiene desbloqueables Es que A ver, entiendo que no todo el mundo pueda Poner desbloqueables a los personajes Menos que eso es mucho curro, ¿sabes? Bueno Good Miss Fortune Matar a un enemigo De un pequeño bufo de daño El bonus se resetea Bla, bla, bla ¡Déjame salir! Coño Atento Voy a llevar esto Y rompo esto también Eh, mira hacia arriba Qué bueno Vale, a ver Hagamos una cosa Remove Brims Me he quitado uno, ¿no? Remove Brims Remove Eh, Tecnology Remove Ludo Vale, voy a quitarme todo eso ¿Qué nos queda? Las estrellitas, ¿no? Vamos a ponernos Godhead ¿Cómo es Godhead? Claro Con las auras Me gusta A ver Y además tienen Y además tienen Claro, Spoon Bender El Spoon Bender Tanto de... Voy a coger eso ¿Eso qué era? ¿Qué carta era esa? Ahí no me acuerdo ya El Spoon Bender del propio personaje Y el de Godhead Ok Con Godhead está muy bien, ¿eh? Y con Brimstone también Por supuesto ¡Wow! La Mega Bean Let's go No está mal Espera Quiero quitarle el Hot Hat Coño Que tiene los ojos Ah, lo del dinero es poder, ¿no? Qué lindo el Ibi, ¿no? Es que quiero ver los colores Y las transformaciones del Ibi, ¿sabes? Qué bonito ¡Ay! ¡Ay! ¿En serio me sale ya esto? Daño Un corazón Qué mierda, ¿no? En serio Me sale ya para ir a The Void Después del puto pie Qué locura Vale, a ver ¿Qué podemos poner? Es que no se me ocurren Muchas sinergias tampoco, ¿eh? O sea Me siento ya en un punto Que estoy Fuertecillo Es que en verdad Ya con lo que tenemos Vamos bastante bien Clon, clon, clon Clon ¡Ah! Quiero ver una cosa Hay que ver esto, ¿eh? Qué desil... ¿Qué le pasa a mi personaje? Qué absoluta desilusión Qué absoluta desilusión Me siento Eh, bueno Puedo seguir tirando las lágrimas estas Hipertochas Pero me siento muy triste Me siento absolutamente triste Engañado Estafado casi No sé si voy a poder superar esto A ver eso te abro Ay, qué pesado eres, hijo Qué más Qué más podemos tener ¿Qué me ha dado? Ibi, muérete Ya no me caes bien Como han perdido la oportunidad De hacer un Ibi gigante, tío Cómo han perdido la oportunidad De hacer un Mega Ibi, tío Mira Qué sad Vale, cuidado No entréis transformados Porque se crashea el juego No entréis ahí Nunca transformados en Mega Moosh Porque se crashea Pero se crashea en plan De que tienes que alterar F4 Ah, qué pena A ver si hay alguna sinergia Que me estoy perdiendo Déjame ver No quedas, tío No sé qué No, tío Vale, parece Que la versión final Supuestamente esto es como un demo ¿Vale? Del personaje Esto es una demo Entonces parece que la versión final Traerá las transformaciones De Ibi Agua, fuego Todo eso Secretos Supuestamente Quizás desbloqueables Extraerá el Mega Moosh Y más cosillas, eh O sea, qué bien Hay que tenerle fe Vale, cómo es Por ejemplo Ah Eh Ok Doctor Fetus Doctor Fetus ¿Cómo es Doctor Fetus? No me gusta No me gusta nada Remover Remover ya Quítamelo Quítamelo Spawn No, Spawn no Gif Poli Polifemus Es igual, ¿no? The Mind Para poder acabar la run rápido Full carro, eh Toma Vamos a ir para acá Vamos a reventarle la puta cara A este tío Vámonos Vale 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 I just mother Let's go Mmm, the Emperor Eh, knockout drops Vale, ball of tar No, knockout drops Puñetazos, ¿no? Bueno Espérate ¿Te quieres quedar quieto? Ahí ¿Se ha roto? Se ha roto Oye, cuat shot A ver Una se... What? Pop Me encanta este objeto Hostia Hostia, como se crashea esto Hay demasiadas lágrimas en el suelo Tío En el escenario En el escenario Vamos ¿Le da con la cola? Sí Toma con la cola Debilitado Au Jera Vamos a The Void Vamos a explicárselo al puto Delirium ¿Quieres entrar, hijo? Vale ¿Qué más podemos probar, tío? Es que no se me ocurre nada ¿En verdad? Holy shots Bueno, ya sabemos cómo es No tiene nada especial Delirium Delirium Es el saquito Vale Luego hablamos De lo que me parece el personaje ¿Vale? En cuanto acabemos la run Aunque igual es pronto Para juzgarlo Porque no es la full release Sino la demo ¿Sabes? Y no sería justo La verdad ¿Delirium? Au Bueno, al final me muero, ¿sabes? Dame Como me gustaría que The Void Tuviera un diseño propio Gerier Porque este es Delirium, ¿verdad? ¿Qué pasa, crack? Buenas tardes ¿Dónde estás? ¿Qué te parece? Pues injusto de mierda, asqueroso ¿Te gusta? ¿Te gusta, eh, cerdo? Mira cómo le vas a la vida, mira cómo le vas a la vida Te gusta, ¿eh, cerdo? Bueno, pues es Eve Eve Es un personaje curioso, divertido ¿Vale? Me alegra que tenga sinergias Es una demo, ¿vale? Es un personaje demo, podéis descargarlo ¿Vale? Lo tendréis en el canal de Discord Le faltan cositas, le faltan las transformaciones Porque, a ver, Eevee, con lo que se caracteriza Eevee es en transformarse en otros Pokémon, ¿vale? En el de fuego, en el de agua En el de no sé cuánto, en el de sombras, tal Entonces, eso lo van a implementar, supuestamente En la versión final Luego, también, me imagino que le pondrán una versión de Mega Mush Y finales, finales no, secretos Me imagino que podrás desbloquear cosas Molaría que pudieras desbloquear la cola, que está bastante guapo Y desbloquear el ataque de ese, ¿no? Las estrellitas, molaría mucho Que fuesen objetos que puedas desbloquear Para los otros personajes El diseño es muy bonito Quizá el de la pantalla de carga Yo lo cambiaría, porque es un poco pocho Pero, por lo general, genial Tiene pocas, pocas Pocos trajes, por lo que he visto Pensé que tendría más Pero, oye, es un personaje curioso Divertido Y, bueno, dentro de los que hemos visto Personajes mods No es ni de los peores Ni de los mejores Está ahí, está bien Ahora, así que nada Espero que os haya gustado Dejad un like Comentarios a cositas Recordad ver los vídeos anteriores Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!